Maribel Guardia y su hijo Julián Figueroa hicieron un viaje relámpago a Los Ángeles para cumplirle el sueño a Michelle, una quinceañera que padece de cáncer y que su deseo en la vida era bailar el vals con el también hijo de Joan Sebastián. El diseñador Mitzi fue el encargado de realizar esta fiesta en donde Maribel fue la madrina y le cantó en pleno escenario a la joven. Muy contenta, muy contenta, yo creo que todos los artistas tenemos una labor, una obligación de dar un poquito de lo mucho que recibimos y si venir, bailar con la niña, cantarle como le va a cantar Julián le da un poquito de alegría, pues maravilloso, soy la más feliz de estar aquí. Pues muy bien, la verdad, creo que es por una muy buena causa, creo que ayudar a una niña a cumplir su sueño, conocerme a mí y bailar conmigo es lo menos que puedo hacer después de tener tanto tiempo a mi papá, que sé lo que es lidiar con una enfermedad tan terrible, sobre todo esta chavita que apenas tiene 15 años, que es un angelito y pues esperemos que Dios le dé mucha vida. No hombre, no hay precio para decirles, oye Maribel, primeramente que viene acá a apoyarnos, siempre está apoyándome, a mí primero y luego con la amistad y luego por la fundación, por la niña, que la verdad es algo muy hermoso. Antes del festejo, todos los invitados a la quinceañera se unieron para rezar por la salud de Michel, quien se mostró muy contenta por tanto apapacho. El momento esperado de la fiesta llegó cuando Julián, después de cantarle, bailó el clásico vals con la joven. Conozco los estragos de esta enfermedad tan terrible y creo que el ánimo es lo más importante en estos casos, entonces si puedo contribuir poquito o mucho a hacerla sentir un poquito mejor, con mucho gusto lo haré. Hace unos días Julián afirmó a diversos medios que en los últimos días su padre sufría de muchos dolores por su enfermedad y tuvo que recurrir al consumo de marihuana. Maribel habla al respecto. Pues mira que ahora está medicado esto aquí en Estados Unidos y en otros países, pero el que sabe es Julián, yo creo que la probó una sola vez en su vida, o sea, sí se la recomendaron, pero creo que solo la probó una vez en su vida. Él no quería estar nunca fuera de control, era un hombre que en la vida no tomaba, no tomaba, nunca fumó, nunca tomó drogas de ningún tipo, pero en este caso era una cuestión medicinal. Después de esta gran fiesta, tanto Maribel como Julián tomaron un vuelo de regreso a México porque a partir de este lunes promocionarán el arranque de la serie de Joan Sebastián. Por su parte, la joven Michelle se quedó muy contenta porque hicieron de su fiesta un sueño hecho realidad. Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro. Para Cuéntamelo Ya, desde Los Ángeles, California, Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro. Gracias.